¿Quién ching*** con el nuevo Superman y la nueva Louisa Lane? Pues así es mis queridos Playfans, James Gunn acaba de confirmar a David Corenzweb y a la hermosa Rachel Brosnahan que serán las nuevas versiones del DCU de Superman y de Louisa Lane respectivamente Como siempre ya salieron los nostálgicos a desmeritar a estos dos actores sin que siquiera conocer su carrera Pero bueno, David Corenzweb digamos que es el que está más verde de los dos El actor de 29 años tiene apariciones en series como Elementary, Hollywood, The Politician Y en cine su mayor proyecto y no es decir poca cosa fue Pearl El slasher multi alabado en el festival de Venecia del año pasado y además que está bien chingón Si no lo han visto véanlo Y ahí coprotagonizó la película y él fue el que interpretó al proyeccionista Y estoy seguro que ese papel fue el que le ayudó para llegar a Clark Kent Por otro lado la que tiene una carrera más sólida es la hermosa Rachel Brosnahan Tiene 32 años y ha tenido participaciones en series como House of Cards, The Blacklist, Manhattan Pero sin lugar a dudas se puso en el ojo público a partir de su protagonismo en la serie La maravillosa señora Maisel que si no la han visto es una súper recomendación que yo les hago Porque es una serie que está increíblemente bien hecha Ya que habla de las dificultades personales y laborales que tiene una mujer Oigan bien, en el contexto de los años 50 Entonces es una serie de comedia que fusiona muy bien el drama Que la neta tienen que ver y ya es material para otro video Luego hablaré más a fondo de esta serie Pero pueden encontrar las 5 temporadas completas Ya terminó, justamente terminó este año en Prime Video Que cuando la vean se van a enamorar de ella Y van a entender por qué ganó el papel de Louisa Lane Sin lugar a dudas los ojos estarán encima de Superman Legacy Que la tiene bastante difícil Después de todo el desastre que fue el universo DC anterior Y sobre todo James Gunn tiene una gran responsabilidad Para entregarnos un muy buen universo Que comenzará con esta nueva película del hombre de hacer Pero en mi opinión al menos con este cast y conociendo lo que han hecho Creo que podemos confiar en lo que se viene Por lo menos una vez más Y más les vale Porque dudo mucho Que tengan otra oportunidad